El Ministerio Los Redimidos de Jesús Filial Wilde te invita al Té de Damas. Hola mías, mi nombre es Amalia Yuyito González y quiero invitarlas a un Té de Damas preparado especialmente para ustedes. Donde voy a estar compartiéndoles las 12 claves del corazón contento. Son claves para tu fortalecimiento interior, para tu fortalecimiento espiritual. El día viernes 21 de octubre a las 18 horas. Mirá que te vamos a estar esperando junto a la pastora Miriam Carrizo en la Iglesia Los Redimidos de Jesús. Anotate la dirección Boulevard de los Italianos 1360 en Wilde. Para mayor información 1141 95 6085. Las vamos a estar esperando con todo, todo nuestro amor. Nos vemos, eh.